Jorge Martínez y Mercedes Bambiño, amores que se quieren Manuel Barrayán en Bogotá Ay, tú pensaste que no te iba a olvidar y que sin ti ya no podía vivir Yo y que James Contreras, gózatela hijo Ay, tú pensaste que no te iba a olvidar y que sin ti ya no podía vivir Te equivocaste mujer, ya te olvidé y aquí en mi alma no hay recuerdo de ti Te equivocaste mujer, ya te olvidé y aquí en mi alma no hay recuerdo de ti Me da guayabo, me da dolor, pero no quiero acordarme más de ti Manuel Urbina, salúdame al gallero de moda, es mi Urbina Me da guayabo, me da dolor, pero no quiero acordarme más de ti Te equivocaste mujer, ya te olvidé y aquí en mi alma no hay recuerdo de ti Te equivocaste mujer, ya te olvidé y aquí en mi alma no hay recuerdo de ti Lazo de Fuente y Mónica Campo, amigos míos Yo y el ministro, y el licor a Don Yanka, que la vida es corta, que la vida es corta Jorge García y Luis García, en Nechino Verde Giovanni Silva y su hijo Sebastián, consentido Mi sentimiento, todo lo destruiste y el corazón me quedo vuelto pedazo Mi sentimiento, todo lo destruiste y el corazón me quedo vuelto pedazo No sé qué hice y tampoco ni me acuerdo, porque Dios mío, me sucede esto a mí Ay, del pasado, porque ya me olvidé, es el presente el que yo quiero vivir Me da guayabo, me da dolor, pero no quiero acordarme más de ti Me da guayabo, me da dolor, pero no quiero acordarme más de ti Te equivocaste mujer, ya te olvidé, y aquí en mi alma no hay recuerdo de ti Te equivocaste mujer, ya te olvidé, y aquí en mi alma no hay recuerdo de ti Justin Cuello, como te quiere la niña Dalila Música 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 ¡Suscríbete!